Bueno, primero se corta el mazo y seis cartas y se muestra la séptima. Pedro, lo mismo y muestra la séptima. Mostra que tomaste seis cartas, Pedro. Seis, seis. Bien. A ver. Catorce y siete. Empieza el mazo. Devuelvan la carta esa a su lugar. Paneo a la mano. Bien. Vamos a hacer el ajuste de que te quedan en la mano. Activo esta carta. ¿Cuál es? La de esta, de que tenés que descartar una cada vez que usás una afecta. No, no, no. Una adicional. Vamos a durant. Vamos a pasar con este corte. Querida, tenemos que cerrar una marca. Tese, että no do en sinkholes aquí, Tese, sincera, yut Observello. Tese, sincera, yut Aeromatto, Kem, yut O, 230 gial, Margaret, Bena. Gracias por ver el video.